Estamos de regreso, disfrutando de Informadísimo, quinta temporada. Esta semana no tenemos feriados, ¿no? Pero la semana que viene tenemos dos ferios. Así que podemos ver qué hacer. Y para pensar en viajes pensamos en Ricardo Ceronero. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien lo dijiste, el feriado Puente del 2 de mayo, jueves 1 de mayo, el 2 de feriado, así que es una nueva opción para todo el país. Mañana, bien temprano, me tomo un vuelo a Salta. ¿Por qué? Porque en Salta se festeja un nuevo día del aniversario de la Fundación de Salta. Así que vamos a la capital, a Salta la Linda, porque hay un festival muy importante donde va a estar el Chajerío Palavechino, Los Guayra, Buenos Aires. Todo un festival grande para festejar el aniversario de la ciudad de Salta. El sábado, 6 de la mañana, tomo un vuelo a Buenos Aires y 9.50 tomo otro a Bariloche. ¡Ay, Dios mío, este hombre! Así que voy a estar viajando mucho este fin de semana. ¿Por qué? Porque en Bariloche se hace la fiesta nacional de la trucha. ¡Qué rico! ¡Dios mío! Viste que Bariloche siempre es un destino para todas las familias, es un destino internacional. Y a la gente que pesca le encanta pescar trucha. Por supuesto. Tenés que ir, ¿eh? En Lima es una opción realmente increíble. Tenemos una comunicación con Ricardo Picapietra, que es el presidente de la Asociación de Pesca y Casa de Bariloche. Buen día, Ricardo. Buen día, Ricardo. Hola, chicos. ¿Cómo le van? ¿Cómo andan ustedes en Buenos Aires, Ricardo? Ya te estamos extrañando muy mucho por acá, ¿eh? Mirá que yo de pesca sé un montón, ¿eh? Voy a comer, ¿eh? No, sí, pero lo importante es que vengas. Sabés que a nosotros nos encanta que vengas por acá. Y siempre ha dejado una imagen de buena persona, por eso te estamos extrañando acá. Gracias, muy amable. Bueno, tenés que invitarla a Verónica Barano también. Vamos a ir. No me digas que está esa morocha ahí. Aquí está, sí. Estamos en vivo, Ricardo. Sí, veníte, Verónica, que acá te vamos a tratar mejor que en Buenos Aires. Bueno, convencerme. A ver, ¿qué me puedes ofrecer ahí ahora? Mira, esta tarde tenemos una cenita para la gente que viene a inscribirse, que va a concursar. Y a los periodistas, lástima que no va a poder llegar Richard, pero ya escuché que tiene que ir a Salta. Mañana sábado, escuchá bien, mañana viernes, escuchá bien lo que vamos a hacer. Flotando en Balsa con remos, vamos a flotar el río Limay, vamos a ir pescando y concursando. Imaginate el paisaje. Realmente el paisaje es increíble. Todo lo que encierra el Limay es espectacular, Ricardo. Es una belleza, es una belleza. ¿Cuántos pescadores y cuántos turistas? Nos gusta eso porque le mostramos el río Limay de un lugar distinto a lo que normalmente se ve. Desde el medio del río, con su naturaleza. Yo siempre digo que no hay que mirar para abajo, hay que mirar para arriba. Los árboles no saben los colores que tienen. Los pájaros, Martín Pescador, los cerros nuestros, Porebes, Ciervo. Bueno, vos conocés acá, Ricardo. Sí, sí. Estamos viendo imágenes mientras vos charlas de la gente pescando. ¿Cuántas horas están más o menos pescando en esta fiesta? Nosotros estamos limitados por la cantidad de balsas, pero vamos a hacer más o menos unos 60, 50, 60 participantes. Vamos a bajar unas 30, 35 balsas por el río Limay. Y el viernes y el sábado. Y el domingo hacemos un concurso abierto a la comunidad libre y gratuito en la costanera, acá en la parte del club, la asociación de Pesquí Casa. Nosotros tenemos una sede muy bonita a la orilla del lago. Así que el domingo hacemos un concurso abierto a la comunidad. Ricardo, ¿de qué pesaje son las truchas que se pueden obtener ahí en el Limay? Mirá, yo personalmente están sacando en este momento truchas de 3, 4 y 5 kilos. Yo he sacado truchas de 7 kilos. No es difícil sacar una trucha de 3, 4 kilos. Que vos sabés que para un pescador es la meca, es como ya llegar al zumo. ¿Y después qué hacen con esas truchas? ¿Las vuelven a tirar al río o se consumen? No, no, nosotros las devolvemos. A nosotros nos gusta pescar y para que pesquen esas truchas tienen que estar vivas. Mirá, increíblemente, y esto es cierto, va a parecer ilógico. Pero cuando yo quiero comer una trucha, voy al criadero y me compro una trucha de criadero para comer. Bueno, hay muchos criaderos, hay mucha pescicultura, ¿no, Ricardo? Sí, sí, hay mucha pescicultura, mucho chocolate. Ahí le prometemos una caja de chocolate a la chica para que engorben un poquito. Así que cuando vuelvas, le vamos a mandar una cajita de chocolate acá. Viste que tuvimos hace poquito la fiesta de chocolate. ¡Qué rico! Le vamos a mandar chocolate para que vean los que son nuestros chocolates. Y muchas imágenes para que nos envidien. Mirá que Ricardo Carlitos Monti también te está pidiendo chocolate blanco o negro en rama. Así que tenemos el compromiso. No hay problema, no hay problema. Le vamos a mandar, pero nos gustaría que vengan acá por acá un día y nos visiten. En Bariloche, que tenemos un lugar hermoso, vos lo conocés, seguramente las chicas también. Así que no dejen de venir a visitarnos que vamos a estar muy contentos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Picapietra es el presidente de la Asociación de Pesca y Casa de Bariloche. Un gran tipo, un gran amigo, un gran pescador. Y ahí se pesca trucha de, como decía él, de 5, 6 kilos. Y él es el maestro, te puedo decir, es el maestro. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un gusto tenerte, como siempre, un placer. Ahora sí, llegó el momento. Marolio, ricos, frescos, livianos. Así son los amargos Marolio.